Por unos ojazos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Y al mirarlos algún día Me decía casi llorando No te olvides vida mía Es de lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Música Ha pasado mucho tiempo Y otra vez vi aquellos ojos Me miraron con despego Fríamente y sin enojos Y al mirar aquel desprecio De ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo Mis recuerdos Mis recuerdos olvidaron Que un viejo amor Música Ni se olvida ni se deja Música Que un viejo amor Música De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Música Un viejo amor Un viejo amor Música Música